Tú pues pues ven hoy He H y me enfrenta contigo, que esa es hoy un mundo de ti, él se le pregunta por qué está vacío, y un día te escribe versos, al otro te manda flores, pues no sabe lo que hace, pa' conseguir tus amores, y a ti te gustan los versos, a ti te gustan las flores, pero jamás le darás a beber de tus amores. Tú, que de noche ya sueñas con él, tú, que despiertas si no estás con él, ay, tú, que te ha hecho hoy un mundo de él, tú, que imaginas cómo será él, ay, él, que de noche ya sueña contigo, él, que despiertas si no estás contigo, ay, él, que esa es hoy un mundo de ti, él, se le pregunta por qué está vacío, ay, y un día te escribe versos, y al otro te manda flores, pues no sabe lo que hace, pa' conseguir tus amores, y a ti te gustan los versos, a ti te gustan las flores, pero jamás le darás a beber de tus amores, ya beber de tus amores, ya beber de tus amores.